Buenos días, mi nombre es Juan José Gómez, soy investigador de la Escuela de Gastronomía de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla en México. El tema que vamos a hablar el día de hoy acerca del etiquetado nutrimental y la importancia que tiene que ustedes se informen sobre los diferentes puntos a considerar dentro de una etiqueta en el super o en cualquier punto de venta en el cual ustedes asisten. El consumidor, sobre todo el que se informa, se detiene aproximadamente una a dos horas en un supermercado observando las etiquetas y viendo las diferentes opciones que se tienen de consumo. Por ejemplo, en el caso de ciertos productos que son de reciente creación, es verificar qué tantos ingredientes nuevos y de cuál tipo se están incluyendo dentro de la preparación para poder ser consumidos. Es muy importante que aprendamos a leer una etiqueta nutrimental. Si se toma cualquier alimento y se voltea, por reglamentación mundial, debe de contar con el mínimo de requisitos para poder ser considerado como apto para consumo, sobre todo en la parte de alimentos. Existen tres biomoléculas principales en las cuales no vamos a ahondar tanto en este momento, solo para hacer la mención y que se entienda cuál es la funcionalidad de cada uno. Los hidratos de carbono, los cuales nos aportan energía. Sin estos no pudiéramos hacer ninguna función fisiológica, metabólica normal, como es comer, respirar, caminar, ir al baño, dormir y demás. Este proceso se debe al aporte de energía que nos dan los hidratos de carbono, el cual es de 4 kilocalorías por cada gramo de consumo. Después tenemos los lípidos, que han sido muy satanizados con las grasas, las cuales nos aportan 9 kilocalorías. Las grasas son necesarias para el consumo de un cuerpo, ya que nos ayudan a regular nuestra temperatura. Cuando entramos a un cuarto frío o caliente, el cuerpo se nivela siempre a 36 grados centígrados, esto se debe a las grasas. Y posteriormente tenemos el aporte de reserva, que es el que nos da el poder subir o no de peso, en caso de consumir más o menos de estas biomoléculas. De esto vamos a hablar más adelante. Y finalmente las proteínas, que son aquellas que nos dan la estructura en el cuerpo, como son las uñas, el cabello, los músculos y la piel. Las proteínas nos aportan 4 kilocalorías. En función a esto, no es importante saber cuántas calorías tiene un alimento, sino de qué tipo de calorías estamos consumiendo. Por ejemplo, si hablamos de una etiqueta que contiene aproximadamente un 60% de hidratos de carbono, un 20% de grasas y la diferencia entre proteínas y vitaminas, estamos hablando de un pan o de algo que nos aporte energía. Si yo consumo en exceso esa cantidad de alimentos, voy a acumularlos totalmente a grasa. El cuerpo está diseñado para convertir todo lo que se consume en exceso en grasa, porque se protege y lo reserva en el tejido adiposo que tenemos generalmente en el centro del cuerpo, que es la parte abdominal. Es normal que los hombres y las mujeres acumulen en esa zona, sobre todo las mujeres porque el metabolismo es un poco más lento, grasa. Y eso es lo que nos hace ver gordos o con sobrepeso. La idea de este punto es que ustedes al volcar una etiqueta vean de cuántas calorías proviene cada una de las biomoléculas que estamos consumiendo. Si son proteínas, que es muy raro que eso suceda, porque los alimentos que están listos para consumo no son de alto valor biológico. Es decir, no aportan tantas proteínas como lo puede aportar una carne, o lo puede aportar el huevo, o los frijoles que están crudos y que deben de ser procesados. Esos alimentos no están etiquetados, y de ahí que no se puede saber cuántas proteínas tiene ese producto de primer golpe en un súper. Lo que hay que hacer es buscar en una referencia y saber de qué estamos consumiendo las proteínas. Por otro lado, las grasas difícilmente reportan cuántas están siendo consumidas y nos falsean la información. No es que esté equivocada, sino que está truqueada. Vamos a hablar de una bolsa de papas, de papas fritas, pequeña, más o menos una porción de 150 gramos, una porción de 100 a 150 gramos, que es lo habitual en un snack, que compramos en un punto de venta en la calle. Las personas cuando lo compran no se fijan en cuántas porciones tiene la bolsa. Las porciones también es un punto muy importante porque las calorías vienen por porción. Si estamos consumiendo, por ejemplo, una bolsa de 100 gramos, y adentro de la bolsa hay tres porciones, entonces tendremos que multiplicar las cantidades de calorías que tiene reportada la etiqueta por tres. Porque difícilmente yo al abrir la bolsa, solo me como la tercera parte y dejo las dos terceras partes para que otra persona lo haga. Como yo la pagué, yo me la como completa. Hasta que no veo el fondo de la bolsa, no dejo de consumirla. Lo mismo pasa con la botella de bebida, la botella de gaseosa, el refresco y demás. La ventaja que se tiene en algunos países es que no existe tan difundido el consumo de ciertos productos azucarados, como lo son los refrescos o los jugos listos para consumir. Es de ahí la importancia que ustedes aprendan a leer etiquetas. Punto número uno para hacer el resumen de la explicación es observar de dónde provienen las calorías. Si están proviniendo de hidratos de carbono o de grasas, ese alimento es de altas calorías y tiene un aporte calórico elevado. Por otro lado, tenemos el número de porciones que contiene el empaque. Voltearlo y ver si son 2.5 o 3 porciones. Existen bebidas que llegan a ser hasta 10 porciones por empaque. Y las calorías, por ejemplo, son de 350. Entonces ya sabrán que en esa bebida estamos consumiendo 3500 calorías. Esa es una importancia en función a la alimentación. Y también que la gente sepa lo que estamos consumiendo actualmente. Muchas gracias. Gracias. Gracias.